Denominado como el accidente de Cuba. Un vuelo de cubana de aviación con 105 personas a bordo se estrella tras despegar de la Habana aquí. Te traigo los vídeos más impactantes e inéditos del accidente. El avión cayó cerca del aeropuerto José Martí poco después de su despegue. Las autoridades cubanas informaron que se desconocen las causas del accidente, del que solo se han reportado tres sobrevivientes, que se encuentran en estado crítico. Es decir que tenemos un saldo de 102 personas muertas y solamente tres sobreviviente. Es lamentable lo que les toca vivir a las familias de estas personas que no han podido regresar a su destino. El accidente ocurrió a las 12.08 local de Cuba, a las 13.08 hora de México, poco después del despegue del Boeing 737, 200 que pertenecía a la aerolínea mexicana Damog y que era alquilado por cubana de aviación. El diario oficial Granma indicó que entre los pasajeros se encontraba un menor de dos años y otros cuatro niños. La cadena de noticias BBC dice. El avión se hizo pedacitos, tenía un ala por un lado y la otra por el otro. Los vecinos de aquí hemos ido a tratar de ayudar. Todavía están allí tratando de buscar a ver si hay sobrevivientes, contó a BBC Mundo Jordanís González, que estuvo en las cercanías del lugar del accidente. Primero se oyó un estruendo fuerte y luego se empezó a ver el humo, y al rato estaban pasando los carros de bomberos y las ambulancias. Las calles de por aquí están cerradas y todavía se ve una columna de humo, relató Dalís González. Lo que se sabe, no obstante, algunos reportes indican que la aeronave perteneció antes a la aerolínea italiana de bajo costo Blue Panorama. Escríbeme en los comentarios cualquier duda respecto al vídeo, te invito a suscribirte a este canal, no te olvides de activar la campanita, te mando muchos saludos y bendiciones.